Hola amigos youtube, hoy les vengo trayendo un nuevo video para el canal y esta vez les vengo a enseñar como instalar desde cero completamente explicado paso por paso los skins 4D, 5D, las capas HD, todas esas madres, todo les voy a enseñar a instalarlos en este video, paso por paso, paso por paso, tal cual bueno, obviamente tendremos que prender primero nuestra computadora, ya está prendida su computadora bueno, segundo tendremos que checar que tengamos instalado el minecraft, no se si lo hayan descargado pirata, lo que sea, lo tienen que tener descargado, tenemos minecraft, ya, dos requisitos primordiales que tienen que tener, listo, ya tiene el minecraft correcto, nos metemos a nuestro navegador, esperamos a que nuestra patata responda, claramente nuestra patata es una patata y no quiere jalar, hay que esperarnos a que esta quiera responder, en cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier momento, este tutorial es exclusivamente para windows 10, mañana o pasado se viene o en este mismo día se viene el tutorial para android, así que esperense los de android, bueno, lo que hay que hacer es obviamente entrar, bueno más bien, descargar los skins 4D de nuestra persona favorita que los suba, de donde ustedes quieran los descargan, en mi caso va a ser de mi canal, obviamente, entramos a la página donde lo van a descargar, en este caso youtube, esperamos a que cargue porque tarda un poquito, tenemos un internet patata, internet huevito y hay que esperar a que cargue, y voy a cortar porque esto se esta alargando, bueno, no se porque tardo tanto en cargar, pero bueno, entramos, buscamos, el canal de nuestra persona favorita, mas bien el video, entramos, lo siguiente que hay que hacer, es irnos al ultimo video, porque esa seria la ultima version, esperamos porque esto tarda un huevito en cargar, un huevito es un huevito, asi que nos esperamos, esta muy muy lento, bueno, no nos va a hacer sufrir aqui, asi que, nos vamos a la pestaña videos, seguidamente, seguidamente, nos vamos al ultimo video de APKs, seguidamente, 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 vamos a ir a mostrar mas, seguidamente, nos metemos aqui, que es lo que vamos a descargar, mcpack necesario, primero que nada, no se vayan del tutorial todavia, que esto nada mas es una parte, no mas, esto no se acaba el tutorial, miren lo completo, miren lo completo, miren lo completo, no se vayan, luego, nos descargamos el link de descarga de mero abajo, porque este es el que dice windows 10, que es lo que necesitamos, asi que le picamos a este link de descarga, este, no hay ningun problema, le picamos, correcto, le damos a descargar, hermoso, se descarga, esperamos a que se descargue, esperamos a que se descargue, tenemos el internet lento, esperamos a que se descargue, no quiere descargarse, esta tardando un huevito, pum, nos va a salir probablemente otra cosa aqui, la cerramos, es inutil, y aqui le damos en guardar archivo o abrir con, no importaria, lo siguiente que hay que hacer, es extraer este, en mi caso lo voy a extraer de la siguiente manera, abrimos el zip, como con winrar, un programa primordial, que ya viene instalado normalmente en cada windows, agarramos lo que hay dentro, y lo extraemos en el escritorio, o en cualquier otro lugar, carpeta que quieran, tenemos aqui los archivos, están unos archivitos, muy bonitos, unos archivos kawaii, esperamos a que la carpeta abra, ahi esta, y como podran ver, aqui estan los archivos, que mas necesitamos, necesitamos iobitunlocker, lo buscamos en google, super rapidisimo, asi tal cual, lo buscamos, nos aparece aqui, iobitunlocker, le damos en descargar gratis, guardar archivo, y como podran estar viendo, aqui tenemos el unlocker setup, lo movemos a un lugar donde queramos, y lo ejecutamos como administrador, a ustedes probablemente les va a salir aqui algo de si, no, le dan que si, y ya esta, se abriria el programa, como un administrador, esto ya tenemos las tres cosas necesarias, asi que, la pestaña la podemos cerrar, y lo que haremos es darle siguiente, y aqui me va a decir, que, pues que iobit, bueno no, no me esta diciendo nada, uy que paso allí, uy que paso bro, uy que paso, se me murio, no de hecho esto me salio yo creo, porque ya tenia el iobitunlocker, y tarde en actualizar el escritorio, pero, bueno, ya esta, nos instala el iobitunlocker, listo, tenemos el iobitunlocker instalado, perfecto, perfecto, que sigue hacer, abrimos el iobitunlocker, correcto, lo abrimos, aqui tenemos esto, que es lo que haremos, agregar, disco local, ah esperense, que no se les olvide, muy importante, antes de hacer este procedimiento, se van a ir aqui a vista, aqui, mostrar elementos ocultos, lo van a tener desmarcado, asi que lo unico que van a hacer, es activarlo, marcarlo aqui, que este con la palomita, verifiquen esta con la palomita, correcto, lo siguiente que hay que hacer es darle a agregar, disco local, siglos de programa, windows apps, que ya va a aparecer, si no hacen el procedimiento anterior, no sale, nos vamos a minecraft, dato, skin packs, persona, lo seleccionamos, le damos aceptar, si esa parte no lo vieron bien, pongan el video en realentización, para que lo puedan ver mas claramente, bien, le damos a eliminar, listo, ahora lo siguiente que haremos es mover la carpeta, vamos aqui, copiar o mover, lo que ustedes quieran, le damos en copiar, disco local, archivos del programa, windows apps, aqui, microsoft.minecraft, buscamos aqui, minecraft, data, skin packs, le damos a aceptar, todavia no acabamos, abrimos la carpetita, y nos verificamos que esten todos los elementos seleccionados, que diga 461 elementos de 461 elementos, los movemos, esperamos a que el reloj cargue completamente, si no ya no vale, esperamos, tarda un poquito, no se desesperen, es normal, le damos aqui a copiar, disco local, archivos del programa, windows apps, microsoft, minecraft, data, skin packs, persona, le damos a aceptar, y como pueden ver, algunos salen satisfactorios, otros fallidos, no hay problema, esta todo bien, esta saliendo todo bien, todo correcto, y luego lo que procede es lo siguiente, vamos a esperar a que cargue, salir, listo, ahora sigue el mc pack, este que descargamos anteriormente, lo unico que hay que hacer, es muy muy facil, todo el mundo sabria que es lo que tenemos que hacer aqui, solo le picamos, tal cual, ya esta instalado, ya esta todo listo, esperamos a que se nos abra el queridisimo minecraft, ahi esta abriendose, se esta abriendo, aqui me va a tardar mas, porque ya saben, en mi computadora es una patata, una patata con queso, chile, jamon y mas jamon, luego voy a cortar el video para que no se les salga molesto esta parte, es posible que el minecraft les tarde un poquito mas de cargar la primera vez, pero no se alarmen, es normal, porque esta cargando mas de 400 skins, como no va a tardar tanto, asi que esperaremos a que se cargue completamente, no tarda mucho normalmente, solo que como yo estoy grabando, tarda mas, pero no se preocupen, a ustedes les va a cargar mas o menos normal, y pues bueno, ya esta cargando, ya casi carga, ya casi termina, vamos a cortar para que cargue mas rapido aqui, cuando entren les va a salir comenzó la importacion, y si sale asi, significa que ya lo han hecho bien, que ya lo importaron bien, todo correcto, ya esta todo bien, ya pueden disfrutar de sus skins, que pasa si entramos a perfil, y le damos a editar personaje, si le damos aqui, se va a congelar el juego unos segundos, no se alarmen, es normal, tambien en android pasa, una vez que se traba la primera vez, ya no vuelve a pasar, es normal, le picamos, y damos a obtenido, como podran ver, se congelo el juego, es porque esta cargado de skins, despues de que lo carga la primera vez, ya no pasa, ya no hay problema, ya todo bien, todo jala correcto, asi que lo unico que hay que hacer es no desesperarse, esperarse un ratitito, casi nada, y ya terminaria la carga, y podriamos probar nuestras queridisimas skins, no voy a cortar el video de esta parte, es mas voy a mover aca esto, para que vean, ahi esta, pueden estar viendo, ya cargo la, las skins, podemos moverlas, podemos aca seleccionarnos las ultimas, y bueno, como pueden estar viendo, funcionan perfectamente, tenemos skins de todo tipo, de skins muy guays, me selecciono la oveja, tengo la oveja, todo correcto, todo nice, todo genial, ya esta, pues como pueden ver, ya esta instalada la skins, ahora, hay una cosa que esta bien, no sabe mucha gente, y es, como actualizo las skins, como las actualizo, osea, si la elimino, ya no se elimina, como las actualizo entonces, pues pasamos a mostrar, como actualizar las skins en windows 10, es muy facil realmente actualizar las skins, muy muy facil, demasiado facil, muy 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 facil, demasiado, ok, procedo a mostrar, para actualizar las skins, lo unico que hay que hacer es, obviamente, tener una version de esto, mas actualizada, yo que se, salio una nueva actualizacion, no, haz de cuenta, tenemos la nueva actualizacion, pum, salio, la descargo, ya esta, ya tengo la actualizacion, digamos que esta es la nueva actualizacion, ya esta, lo captaron, es la nueva actualizacion, correcto, abrimos el iobit unlocker, lo abrimos dos veces, dos, porque si no, no funciona, ojo, lo abrimos dos veces, que haya dos iobit unlocker, para actualizarlo, le damos en agregar, disco local, archivos de programa, windows apps, microsoft, minecraft, data, skin packs, persona, y lo unico que hay que hacer es, irse a geometry, al archivo.geometry.hodson, lo movemos al otro programa, ahi no termina todo, tambien movemos el skins.hodson, este, lo movemos aqui, y le damos a eliminar, tal cual, listo, ahora procedemos al abrir la carpeta de la version actualizada, la nueva, la que haya sacado en ese momento, y seleccionamos todas las skins, todo, todo, seleccionamos todo, verificamos que este seleccionado cada elemento de la nueva, la que haya sacado despues, y la movemos al iobit unlocker, correcto, esperamos a que se carguen todas las skins, tarda poquito, casi nada, ya casi acaba, ya casi acaba, todo hermoso, todo bonito nuestro iobit unlocker, le damos a copiar, disco local, archivos de programa, windows apps, microsoft, minecraft, data, skin packs, persona, tal cual, le damos a aceptar, y como podrán estar viendo, nos sale fallido, todo fallido, pero realmente sale fallido porque estan duplicados los archivos, entonces no los mueve porque estan duplicados, pero no hay problema, esta bien, porque se acaba de importar el geometric.hodson, y eso significa que se haya importado unicamente lo que es nuevo, lo viejo se quedo alli, entonces asi seria la forma de actualizar las skins, con esto es el final del tutorial, como podrán ver es el tutorial mas explicado, y he mostrado la tecnica para actualizarlo todo correcto, y si yo hablo de los skins, no estan corrompidos, estan todos bien, no hay problemas, puedo entrar a servidores, puedo todo, porque ya esta bien instalado, esta todo correcto, ahi esta, el tutorial mas completo de como instalarlos para windows 10, pronto voy a sacar el de android, con todas las explicaciones, todo bien hecho, espero que lo entienda, porque la gente luego se queja de que no lo entiende, pero ahi esta, a mi no me esta cargando porque ya saben esta grabando, y cuando graba gasta mas recursos, los de pc lo han de saber, los de pc que hayan grabado alguna vez, que gastan mas recursos, y bueno vamos a esperar a ver que cargue mas, porque bueno, ya saben gasta mas recursos, y pues bueno, voy a cortar el video en esta parte, bueno entonces una vez que hayan entrado, obviamente yo no tengo iniciado sesión, ustedes tendrían iniciado obviamente, y como pueden ver no se me congelo esta vez, ahi esta, están viendo, no se congelo, todo guapo, todo genial, todo hermoso, y con esto concluimos el hermoso tutorial, links de descarga del iobitunlocker, de las aplicaciones, no, solo del iobitunlocker y del mcpack necesario, porque los skins los sacarian de los ultimos videos, y pues bueno, con eso me despido, y nos vemos, hasta un proximo video, adios.